Hola amigos, me encuentro en el sur de Alemania, en Munich, una de sus ciudades más grandes. Aquí en esta ciudad se encuentra el corporativo del automotriz BMW, además de sus oficinas centrales. Tienen un museo muy interesante en el que cuentan la historia de su desarrollo automotriz y exhiben una gran cantidad de vehículos, motocicletas y motores muy interesantes. Vamos a conocerlo. BMW se pronuncia en alemán BMW y son las siglas de Bayerische Motorenwerke, fábricas bávaras de motores. Un fabricante alemán de automóviles que tiene su sede aquí justamente en Munich, este edificio, esta torre es su corporativo. Sus vehículos se comercializan bajo las marcas BMW, Mini, Rolls Royce y sus motocicletas BMW Motorrad. La compañía se fundó en 1916 como un fabricante de motores para aviones. De 1933 a 1945 diseñó los motores que se emplearon en las aeronaves alemanas en la Segunda Guerra Mundial. El museo de la BMW fue fundado en 1973, poco después de que se llevaran a cabo en el parque de enfrente los Juegos Olímpicos de Munich 1972. Presenta alrededor de 120 exhibiciones dentro de este recinto con un diseño futurístico que es conocido por los locales como la ensaladera. El propósito de estas exposiciones es presentar el desarrollo de la BMW desde el pasado hasta el presente e incluso mirando hacia el futuro. ¡Gracias! 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 Es una de las atracciones principales de la ciudad de Munich, siendo visitada anualmente por más de medio millón de entusiastas del automovilismo, amantes de la marca BMW, turistas y uno que otro curioso. como su servidor. ¡Gracias! 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 Después de ver tantos vehículos de todos los tiempos, la cereza del pastel es la última pieza que se puede apreciar al salir del museo, y es el famosísimo BMW 315, que fue el primer automóvil, que se puede apreciar al salir del museo. Un móvil fabricado por la BMW entre 1927 y 1929. Este en concreto es el BMW 315 PS, que fue fabricado en 1930. Y concluimos nuestra visita apreciando el bonito diseño del corporativo de la BMW, y al lado la ensaladera, el museo de la BMW. Espero que este video te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!